Hola, hola a todos queridos amigos, bienvenidos a este canal maravilloso de mi amigo Alex Garrigós. Yo soy Lupita García Cabello, soy una joven poetisa de Juventino Rosas. Actualmente tengo 28 años, he publicado ya cuatro libros de poesía. Mi primer libro se titula Requiem para una pasión, el segundo se titula Plenilunada, el tercero Amarte es mi verdad y mi último libro, el cuarto que acaba de salir de imprenta, pues se titula Dictado por los Ángeles. Quiero al día de hoy hablarles un poco sobre todas mis obras, a lo mejor de una manera que nunca he tenido la oportunidad de hablar en ninguna de las diversas entrevistas que se me han realizado. Bueno, quiero hablarles cómo fue la experiencia, el proceso creativo de cada uno de los libros, la experiencia completa, qué los inspiró, cómo nació la idea, cómo nació el título, algunos de los poemas más destacados, qué personas son las que inspiraron los poemas, qué poetas inspiraron mis técnicas que usé, todas esas cositas, a lo mejor también qué obstáculos sucedieron en el camino, qué gente conocí durante esos procesos, porque todo es maravilloso. Y creo que todo esto merece ser grabado, plasmado y contado, sobre todo porque, bueno, yo sé que hay muchas personas que al igual que yo, pues se alimentan y se inspiran y crecen de escuchar las experiencias ajenas. Entonces, bueno, primero pues les voy a comenzar hablando del libro de Requiem para una pasión que fue publicado en el 2021, exactamente su lanzamiento fue el día 5 de junio, porque quería que fuera en el cumpleaños de Federico García Lorca, que es mi poeta predilecto, y más que eso, para mí yo creo que más que un mentor y que un maestro, también ha sido mi alentador, y ahorita les voy a decir por qué, es una persona sumamente importante en mi vida, a la cual me siento muy cercana. Entonces, bueno, los poemas del libro de Requiem datan algunos desde el 2019, si no es que antes, supongo que ha de haber incluso poesía del 2018, pero la mayoría son de 2019, 2020. El libro se dividió en dos capítulos, el segundo capítulo se titula Verbenas del amor oscuro, porque bueno, eran como para marcar dos etapas, dos inspiraciones, de las cuales iban a hablar los poemas. El primer capítulo que se compone, bueno, van por mitad 20 y 20, habla mucho, es mucha poesía mística, es pues sobre todo, creo yo que toca las técnicas, por supuesto, de Federico García Lorca. En cuestión de la técnica, se parece mucho al romancero gitano y a Poema del Cantejondo, de Federico García Lorca. Y también podríamos decirlo que en cuanto a las metáforas, dado que usamos mucho las figuras místicas, figuras de la Biblia, figuras sagradas, pero al mismo tiempo las usamos porque la temática, como tal, las historias que estaban representadas en los poemas, tenían que ver con la iglesia, con la religión. Mi intención era contar la historia, que una historia que me impactó mucho, que me contó una de mis tías, bueno, dos de mis tías más bien, me contaron la historia sobre una monja y un sacerdote aquí en Juventino Rosas de hace muchos años. Yo creo que eso debió suceder en los ochentas, sino es que antes mis tías eran jóvenes, o incluso no sé si fue en tiempos de mi abuelita, y mi abuelita fue la que les contó, no sé, hace muchos años de esa historia. Se supone que una monja se enamora de un sacerdote y entonces huyen juntos. Y pues esta historia fue la que inspiró los poemas del libro, porque además, pues bueno, realmente estaba unida a una anécdota que yo estaba viviendo, digo, y ahora no tengo problema en contarla. Es muy graciosa, pero a la vez es muy heavy y como muy random. Que bueno, en aquellos años de mi vida, hablo del año 2017, 2018, bueno, bueno, yo creía que me había enamorado, y esta persona era un sacerdote del cual yo sentía que estaba enamorada. Y realmente sí le dediqué un poema en el libro de Reiki, Emael. Pero las demás no eran sobre mi historia real, sino eran sobre la historia de esta monja. Que les digo, era una monja de Juventino Rosas, bueno, no sé si era originaria de aquí, pero estaba aquí en el convento, y el padre pues llegó aquí. Entonces ellos huyeron juntos, sí, pues se enamoraron y todo. Huyen y los estaban buscando, y total que descubren después que ella estaba en la casa de él, o sea, la que era su casa, él era originario de Tarandacuau, y pues allá ya la tenía, viviendo con él. Bueno, entonces esa es la historia que inspira los poemas de Pasión Curial, del Consagrado Infiel. En el Consagrado Infiel yo me ponía en la piel de esta monja, lo que debía sentir cuando, sintiendo tal vez esa culpa de sus actos, pero al mismo tiempo disfrutando lo que estaba haciendo. Y a la vez es muy, seguías, quería seguir la línea de la Casado Infiel de Federico García Lorca. Cuando escribí el Consagrado Infiel, mi primera intención era crear un poema polémico, que exaltara a la gente, que escandalizara a la gente. En realidad creo que esa era una de mis principales objetivos con el libro de Requiem, escandalizar. Y decía yo, pues qué más que tocando ese tema de los sacerdotes que se enamoran y que se van con la mujer o se van con la monja, que dejan los hábitos, era perfecto, creo yo, que la historia. Entonces, de eso es de lo que va. Incluso hubo gente que se escandalizó tanto que me comenzaron a preguntar que si era real, o sea, que si yo era la que vivía esas cosas. Y yo como de no, por favor, todo es ficción, bueno, no ficción, pero eran historias ajenas a mí. Pero yo disfruté hacerlo. Ahora, quiero hablar también sobre el poema de Sollozo de la no virgen. Ese poema también a mí me gustó mucho y fue muy significativo para mí. Ahí ya no era sobre la monja, pero era de otro tema polémico, era de las mujeres que son juzgadas por no ser vírgenes. Y realmente, bueno, la historia iba de una amiga de mi hermana que siempre era muy juzgada. Yo escuchaba a mucha gente juzgarla porque ella no era virgen, porque tenía muchas parejas, porque era muy... Pues ahora sí que le gustaba divertirse, pero siempre fue la cuestión de es que ella no es virgen. Entonces, a mí como que no me gustaba eso de que simplemente por ahí, porque no es virgen, la juzgarán duramente. Digo, creo que cada quien puede tener una postura de decir, bueno, yo creo que la virginidad se debe de conservar hasta el matrimonio, pero eso no te da derecho a juzgar a quienes no sean vírgenes. O sea, y siempre a mí me molestó eso. Siempre. Entonces, yo para... Como un acto de empatía, de solidaridad, lo que quieras, hice el poema sollozo de la no virgen, poniéndome en la piel de esta chica, poniéndome en sus zapatos de ella y tratando de describir cómo yo creo que ella se sentía. Y era como expresar que quizás a veces se sentía indigna del amor de otro hombre, porque la gente le decía que ella no era digna. Entonces, para mí fueron poemas muy significativos. y el poema de Pasión Curial era uno de mis favoritos, porque mezclaba pues parte de lo que yo sentía de la experiencia que yo tuve con el sacerdote, que les digo. Y al mismo tiempo era encaminado a la historia de la monja. Era como unir las dos cosas. Era la historia de la monja, pero como si le pusiera a ella diálogos dichos por mí de lo que yo sentía. Entonces, esto fue el primer capítulo de Requiem. Todo era sobre eso. Ah, y también tenemos el poema Inuendo, que es un título en inglés que significa algo como indirecta, más o menos así. Este poema, el poema de Inuendo trataba sobre mi tío, que en paz descanse, sobre mis tías, porque bueno, pues fue como algo muy difícil. Mi tío quedó en un momento en silla de ruedas, en otro momento ya estaba en cama, ya sus últimos días en cama. A veces hubo un tiempo que estaba un poquito mejor y podía desplazarse con un bastón, con unas muletas, pero bueno, al final perdió la movilidad por completo. Bueno, brevemente, digo, lo comento como para dar a entender, para que se comprenda por qué el poema hablaba de eso, por qué hablaba de una persona discapacitada. Y al mismo tiempo yo quería retratar eso como la infelicidad de mis tías en la situación. El poema de Inuendo hablaba de eso. Era Inuendo y como tenía subtítulo, el subtítulo era el poema blanco. Ahora, sobre los poemas del segundo capítulo, bueno, el segundo capítulo era el cual se titula Verbenas del amor oscuro. Ese capítulo fue enteramente escrito para Federico García Lorca. Todos los poemas se los escribí a él y también estuvieron, por supuesto, súper, súper más inspirados en sus técnicas. O sea, ya para cuando yo escribí este capítulo yo ya estaba muy empapada de las enseñanzas poéticas de Federico García Lorca y quería que se pareciera al romancero gitano y a los sonetos del amor oscuro. Por eso también usamos esto del amor oscuro, Verbenas del amor oscuro. Porque, bueno, hubo, sobre el título del libro hasta a veces se dudó mucho. El libro de Requiem, bueno, yo el título Requiem para una pasión ya lo tenía porque me gustaba. Lo elegí desde una de las sesiones que pude tener con los compañeros del Diezmo de Palabras, el Taller Diezmo de Palabras de Celaya, ahí con el maestro Julio Edgar Méndez, con Rosaura Tamayo, Soco Uribe, Alejandra Boites, el gran Rafael Aguilera Mendoza, Guillermina Carreño. Sobre todo, eso nunca lo voy a olvidar, que Soco Uribe fue la que dijo este título me fascina, Requiem para una pasión, dijo, es increíble, es fascinante, es perfecto. Y en ese momento dije yo, sí, este es el título que quiero para el libro. Luego me iban haciendo otras ideas, después cuando vi los sonetos del amor oscuro pues nació la idea de las verbenas del amor oscuro. Y creo que las verbenas son muy típicas también de España, es algo que esa palabra siempre la vas a ver, creo que en el lenguaje español, especialmente en el de aquellos tiempos del orca. Entonces, pues cuando surge en mi mente verbenas del amor oscuro yo dudaba si ponerle ese título al libro o dejarlo en Requiem, pero me fascinaba Requiem y creo que iba muy de la mano porque yo considero que los poemas eran muy agónicos, eran muy pasionales. Y bueno, se decidió y dije, pero bueno, el otro queda como un subtítulo para crear un capítulo y así se hizo. Del segundo capítulo mi poema favorito es el de La Poeta Quiere Alegrar a su Amor que yo se lo escribí a Federico porque a mí una de las cosas que me conmueve enormemente de su historia pues es lo mucho que él sufrió en el amor. Realmente fue muy desafortunado, fue muy herido, fue... Es una historia muy triste la de él y me duele, me dolía en el corazón y todavía me duele. O sea, como les he dicho, yo siento a Federico García Lorca muy cercano, lo siento como si yo lo conociera. Es una persona muy importante en mi vida. Lo siento como si fuera mi amigo más cercano y me duele todo lo que él vivió y quería yo plasmar eso y al mismo tiempo dije, yo creo que todos los poemas llevan como también una intención hacia tu público. O sea, tú tienes buenas intenciones para tu público y haces un libro pensando en el público, ¿a quién le pueda llegar esto? Y también la otra intención del poema, además de, bueno, de honrar a Federico y de darle como algún consuelo porque el poema era como para consolarlo, pues a la vez llevaba la intención de llegar a todos esos hombres que como él han sido muy heridos en el amor, que no han sido valorados, que no han sido amados, que no les ha tocado una buena mujer que de verdad les manifieste el amor que necesitan y de eso iba el poema. Además de que está tan precioso y yo creo que tiene como casi una métrica, digo, yo no lo hice con métrica, pero como que tiene una armonía tan perfecta que incluso pudo convertirse en canción el maestro Arturo Grimaldo que también pertenece a Dismo de Palabras que es de Celaya, el maestro Arturo Grimaldo me hizo favor de convertirla en canción, él es increíble, toca la guitarra hermoso, tiene una creatividad impresionante, entonces el día de la primera presentación editorial del libro de Requiem en Celaya, pues él fue invitado de Rafael Aguilera Mendoza y para mí fue una sorpresa, fue una sorpresa, yo no sabía, entonces llega Arturo me da unas hojas y me dice mira, te tenía esta sorpresa, dice mira, te tengo esta sorpresa y me da las hojas y le digo, ¿qué es esto? y dice, es tu poema de la poeta que quiere alegrar a su amor y lo convertí en canción, le puse música y ahorita en la presentación al final, bueno, va a haber un intermedio como un interludio y en ese momento yo te la voy a tocar, me dijo y yo era como de wow, o sea, yo estaba que no me la creía, o sea, era una emoción impresionante, por supuesto que la canción quedó perfecta, quedó increíble, a todo el mundo le encantó al final, lo que más se comentaba era la canción, todo el mundo quedó encantado, yo siempre le voy a agradecer a Arturo Grimaldo en el alma que haya hecho eso por mí, siempre le voy a agradecer a Rafael Aguilera Mendoza que bueno, que además de ser mi mentor fue mi prologuista para mi primer libro y fue un sueño para mí hecho realidad, además de que pues digo, todos soñamos con tener nuestro primer libro, para mí creo que lo fue aún más y fue aún más memorable porque pues yo admiraba muchísimo al maestro Rafael Aguilera Mendoza, además de que fue mi amigo entrañable casi desde el principio que me tomó un aprecio pues increíble, indecible, entonces pues para mí era como de wow, o sea, no podía tener un mejor prologuista y recuerdo que cuando pasó esto cuando nos pusimos de acuerdo recuerdo que yo le dije maestro le digo fíjese que necesito una persona que me haga mi prólogo usted puede recomendarme a alguien o quién cree que me lo quiera hacer y yo así porque pues yo híjoles o sea, él ya era todo un escritor él ya era Rafael Aguilera Mendoza ya tenía sus reconocimientos habían dado en España en Estados Unidos o sea, ya un hombre de trayectoria de experiencia de mucho talento de reconocimientos o sea, pues yo no creía como de que ay, que me haga el honor de hacerme un prólogo a mí que soy una poeta principiante que va empezando y me dice entonces ay Lupita pues yo te lo hago con mucho gusto yo te lo hago o sea, fue así y wow yo estaba que saltaba de gusto porque no podía creer que la persona que yo más quería que me hiciera mi prólogo me lo fuera a hacer entonces fue todo inolvidable y luego cuando pienso en la primera presentación de la cual les estoy hablando donde se tocó la canción de la poeta Quiere alegrar a su amor esa presentación fue inolvidable memorable y yo siempre le voy a agradecer a Dios todo lo que pasó ese día para mí yo creo que esa presentación fue uno de los mayores éxitos de mi vida y les voy a decir por qué número uno ese día logramos reunir a los mejores de la región del estado y eso era increíble y eso era como algo inaudito porque pues o sea si era como algo inaudito verdaderamente nunca se había visto yo creo que una persona comience su carrera y de repente ya tenga ahí a los más grandes estaba Josué Fernando Morales que es el director de la red estatal de tertulias gran poeta por supuesto con sus tancas pero sobre todo creo yo que Josué es más bueno si es excelente poeta es mucho más excelente lector él es originario de León este vino también el escritor y pintor de Abasolo Gilberto Navarro Camacho alias el cisne negro que le decía yo que era mi padrino de Abasolo también es increíble estupendo escritor admirable y una persona con un carisma extraordinario estaba el licenciado Dagoberto Serrano que entonces era el director de la casa de la cultura al Dago tan querido Dago la verdad digo gente de muchísimo talento de mucho compromiso de mucho trabajo de experiencia me sentía y creo que yo no podía sentirme más honrada y Dago actualmente es director de la casa de la guitarra de Celaya que es una institución que se dedica a dar clases de guitarra y de otros instrumentos de canto para jóvenes para niños porque busca que precisamente por los jóvenes nos están refugiando como en las drogas en las adicciones en hacer cosas malas o sea busca realmente busca realmente que Celaya tenga buenos jóvenes que tenga un mejor futuro entonces digo no pude ser más honrada creo yo y ahí estaba también ya lo dije Arturo Grimaldo Héctor Ortega que es un cineasta híjole también de mucho de mucho talento pero yo creo que es más extraordinaria persona la verdad es de las mejores personas que he conocido en la vida yo lo admiro enormemente por cómo cuida su mami por cómo se dedica a su familia es yo creo que es el hombre más generoso que he conocido este porque siempre tuvo tiempo para dedicarme cuando yo pues requería de su amistad o sea a veces incluso le mandaba audios de 15 minutos audios de 20 minutos así los escuchaba enteros y a pesar de la vida tan difícil que tiene y tan ocupada siempre siempre encontró tiempo que dedicarme entonces yo siempre se lo voy a agradecer y pues fue un tiempo muy afortunado porque como lo dije conocí a todos los del diezmo de palabras conocí a todos los escritores de Celaya de la región estuve en contacto con la maestra Guillermina que me recomendó las imprentas donde trabajo actualmente que es una mujer de mucha trayectoria que yo admiro por la cantidad de libros que tiene y ese día ese día que me acuerdo bien que era el 4 de octubre del 2021 o sea el día de San Francisco fue uno de los mejores días de mi vida les digo el día de la presentación editorial ahí con todos los más grandes de la región y todavía lo que fue la cereza del pastel que ese día fue cuando conocí al gran Rafael Soldara Luna el mejor historiador de Celaya el director del museo de Celaya historia regional y el hombre que más he admirado en la vida tuve ese día ese día por siempre bendito la dicha de conocerlo yo quedé impactada yo quedé impactada porque si es un hombre súper gentil súper educado con un lenguaje muy pulcro muy cordial con unos modales extraordinarios con además una voz como dice don Octavio Arbizu una voz acariciadora o sea no sé es como la elegancia hecha persona y de verdad que tiene una hora muy dulce o sea mi primera impresión fue que es una persona que era una persona muy dulce como que una persona muy buena eso fue lo que yo sentí porque incluso o sea yo siento en el ambiente soy muy sensible y siento la energía siento el carácter siento no sé entonces pues yo sentí algo en el ambiente cuando él se para frente a mí nos presentó Arturo Grimaldo bueno nos presentó y no porque Rafa se acercó a la mesa cuando yo acabo de hablar y todo acaba yo estaba en la mesa creo que estaba firmando un libro no sé para quién probablemente para Josué estaba firmando un libro cuando de repente escuchó una voz hermosísima ya lo dije así como que súper aterciopelada que me dice felicidades Lupita y sentí este bienestar en el ambiente en el sí en el ambiente está como ahora de dulzura entonces levanto la vista y veo a Rafa y sí me impresionó porque no sé tenía traía cubrebocas y me impresionaron los ojos así los ojos más expresivos que haya visto en la vida los ojos más brillantes que haya visto y guau este hombre es increíble tiene algo bien extraordinario este hombre o sea no sé todavía ni quién es ni cómo se llama pero yo dije este hombre tiene algo bien extraordinario neta y no sé qué es pero quiero saber qué será fue la impresión más grata de mi vida y también creo que la mayor impresión que me ha pasado o sea fue como si un carro me hubiera impactado así como que sentí un golpe no sé emocional bueno y entonces este me dice que me quiere comprar un libro que cuánto es y que se lo dedique por favor y este y le digo ah para quién y me dice para Rafa Soldara y yo qué Rafa qué o sea como que yo estaba tan no sé digo es que Soldara no es algo que escuchas todos los días entonces nunca había escuchado ese apellido entonces le digo me lo puedes deletrear por favor y ya me di ya me lo deletrea y todo y yo como de ahí como como no es tan difícil o sea ahora digo por favor es que no es nada difícil escribir Soldara pero o sea no sé y entonces bueno ella le dedico el libro y le pongo para Rafa Soldara tesoro espiritual de Celaya Guanajuato tan amable Rafita no sé qué o sea sé que lo de tesoro espiritual era como que algo exagerado para alguien que acabas de conocer pero es que yo lo sentí en el ambiente que esta persona era extraordinaria y sentía la certeza o sea decía es que no me puedo estar equivocando este hombre tiene algo extraordinario que hasta lo siento en el ambiente o sea lo sentía en el ambiente literal y bueno eso fue lo que sucedió y y esto fue lo que ha pasado con el libro de Requiem yo considero que que ha sido un éxito el éxito muy un éxito muy grande y que el éxito más grande fue el día de aquella presentación reuniendo a los más grandes porque no cualquier escritor principiante consigue reunir a los más grandes del estado en la primera presentación de su libro o sea que creo que yo tengo que estar muy agradecida a Dios por eso y lo estoy y sobre todo por la gente a la que he llegado la gente maravillosa rescato como ya lo dije la amistad de Rafael Aguilera pues el apoyo del maestro Julio Edgar Méndez a los compañeros de Dismo de Palabras algunos han sido extraordinarios increíbles muy buena onda conocí a Alex Garrigós a Alex tan querido mi amigo de verdad esa es una bendición tremenda o sea la gente a la que llegas de la cual aprendes que admiras y a mi querido Rafita sobre todo que ha sido una persona que me ha cambiado la vida literal entonces bueno bebés hasta aquí este audio esta es la historia de mi libro de Requiem los éxitos a los que me llevó cómo fue el proceso creativo quién lo inspiró y todo lo más bello que viví con este libro espero que les haya gustado el podcast hasta la próxima bebés en el cual en el próximo capítulo les voy a contar ahora la historia detrás de mi libro Plenilunada del año 2022 un beso bebés chao